Hemos llegado al último bloque de este portal y te vamos a presentar un informe que ha realizado un periodista de nuestra área que es Sergio Salerno. Él ha conversado con dos jóvenes, uno de México y otro de Colombia, que han estado en la Universidad de Santiago del Estero a través de estos programas de fomento de movilidad estudiantil. No se pierdan entonces los testimonios de estos dos estudiantes que han elegido Santiago del Estero y la Universidad para continuar con sus estudios académicos. Estamos en Radio Universidad. Vamos a hablar ahora del intercambio estudiantil. La UNCE tiene alrededor de 30 convenios con diferentes casas de estudios de América Latina y de Europa. Hacia allí viajan estudiantes de esta casa de estudios y también la Universidad recibe a estudiantes de estos países. Entrevistamos en esta oportunidad a dos estudiantes, de México, él y de Colombia. Ella, que en una primera parte nos van a hablar de la experiencia y del balance académico que han realizado. Vamos a escucharlos y también verlos. Bueno, yo soy Bruno Hernández y soy un estudiante de intercambio que vengo de la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma de Chapingo y estudio la carrera de Ingeniería en el Cursos Natural Renovables. Pues cuando hablamos académicamente yo siento que hubo un gran aporte a mi carrera porque en México tenemos como que una visión muy productivista de cómo vemos esta situación. Y aquí en la UNCE se ve como que de una manera más de conservación del ambiente y esas cosas creo que fortalecieron puntos en mí que no van a ser como si yo hubiera salido de la universidad, como tal, ahí en México. Buenas tardes, mi nombre es Juliana Cárdenas, estudio Ingeniería Forestal en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Colombia y vine a intercambio a la Universidad Nacional de Santiago del Estero principalmente porque, bueno, era un sueño para mí desde hace mucho venir a este país, entonces ya como que tenía planteado venir a alguna ciudad de acá. Y he decidido Santiago porque al mirar los contenidos programáticos de las dos carreras me he dado cuenta que esta era la que más se parecía en cierto modo y la que más podía como homologar las materias, las materias que quería hacer acá. Y aparte porque, bueno, tenía entendido desde Colombia que era, en cuanto a Ingeniería Forestal, es como la mejor del país. Vine a cursar cinco materias, dos de las cuales son de la carrera de Ingeniería Forestal acá y las otras tres son de Licenciatura en Ecología. Bueno, acabamos de escuchar el balance del chico mexicano y del estudiante colombiano. Vamos ahora a otra pregunta que le formulamos a los dos. ¿Qué cosas positivas y qué cosas negativas han vivenciado en esta experiencia desde el punto de vista personal? Lo escuchamos y lo vemos. Bueno, de las tres cosas positivas que yo podría rescatar, una es que conocí a personas no solo de Argentina, sino que también tuve el placer de conocer a gente de Colombia, de Ecuador, de Bolivia. Y creo que ese intercambio cultural fue muy, muy, muy grato. O sea, me dio más ganas de conocer América Latina porque sí, yo creo que en México como que estamos apartados de este sentimiento de América Latina. Y el estar aquí como que fortaleció eso, ¿no? De ir a otros países de acá, ¿no? Y no como en México que siempre se piensa de ir a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Otra de las cosas que puedo resaltar es que los sentimientos, por ejemplo, me siento muy orgulloso de mi cultura porque aquí en Argentina hay cosas que no hay en México, ¿no? Entonces yo al hablar de ese tipo de cultura o esas cosas que hay en México, yo me sentía muy orgulloso de mi país, ¿no? Y eso como que motiva a querer más a tu país, a fortalecer tus tradiciones y esas cosas. Desarrollar habilidades sociales, ¿no? Porque cuando llegas a una ciudad que no conoces a nadie, que no sabes ni a quién pedirle informes, ¿no? O sea, tú mismo vas desarrollando esas cuestiones de pararte y decir, y ser más amable, ¿no? Con la gente y decirle, oye, ¿me puedes decir dónde queda tal cosa? O con los mismos compañeros de tu universidad, ¿no? Yo creo que esa también es una de las cuestiones que te fortalece mucho el intercambio. Y de lo malo que puedo resaltar de esto es que me llevé una decepción de la percepción que tienen los demás países de México, ¿no? Porque todo es novelas y todo es el chavo, ¿no? Entonces, o sea, es malo porque México no solo son las novelas, que, bueno, a mí en particular siento que las novelas son una de las peores cosas que hay en México, ¿no? Porque son un tema de control de poblaciones y ayudan a los que están en el poder y, bueno, horrible, ¿no? Y que entonces a México lo tengan de que, de que, ay, es que yo ya vi rebelde o cosas así, ¿no? O sea, me parece que deberían de resaltar otros puntos más importantes de nuestra cultura que eso. Y, bueno, de otras cosas malas, no, no creo. O sea, yo me la pasé muy bien acá. En cuanto al balance académico que puedo hacer es que los resultados fueron muy positivos y me dejaron muy buenas bases toda la experiencia que tuve porque en mi concepto aquí las materias tratan de hacerlas todas más integradoras y ver toda la ingeniería forestal como un todo y como que una cosa tiene que ver con la otra. Lo que pasa en mi país es que las materias se ven muy por separado. Entonces, me parece que el hecho de venir acá y ver lo integradora que es la carrera me va a servir mucho para mis bases como profesional. Dentro de lo bueno, lo principal fue venir y darme cuenta que Argentina no es como la muestra en todo lo que es la cultura porteña y la cultura, bueno, de Buenos Aires y así. Darme cuenta que aquí la gente es diferente, es amable, desde el acento ya te das cuenta que todos son diferentes, la forma de hablar y desde que llegas te dan una mano y buscan siempre ayudarte con lo que necesites. Otra cosa buena fue la comida porque hay muchas cosas que no hay en Colombia y que son muy ricas, así de simple. Y también como conocer la cultura, conocer la cultura, digamos lo que decía ahorita que Argentina no es solo tango sino por ejemplo aquí la chacarera y las artesanías y bueno, todo lo que hace especial a Santiago del Estero. Y dentro de lo malo no voy a decir que no hay nada malo porque sería mentir, no todo puede ser bueno, pero lo que también me ayudó esta experiencia fue a tratar de rescatar todo lo bueno de todo lo que pasa, de lo malo. Y no estar como ejemplo, a veces el transporte público era difícil para llegar a la residencia donde nos hospedamos, pero entonces no por eso voy a quitarle mérito al hecho de estar acá y de estar viviendo un sueño, sino a decir, bueno, se demora el colectivo, vamos a hacer otra cosa y vamos a esperar, pero entonces valorar el hecho de que ya estar acá es su sueño cumplido. Bueno, la verdad que nos ha gustado muchísimo escuchar, entrevistar a estos jóvenes estudiantes de México y de Colombia, hablar de su experiencia personal y su experiencia académica y referirse a nosotros, referirse a la UNCE y referirse a la provincia de Santiago del Estero. Así que nada más que agradecer esta producción que hemos realizado conjuntamente entre Radio Universidad y Portal UNCE. Hemos llegado al final de este Portal UNCE, vamos a agradecer a todos los que nos siguen como siempre por la pantalla de Canal 7 y también un saludo especial a las chicas de On Fire, que es la casa que nos está vistiendo actualmente y los invitamos a pasar por el local de Galería Miguelito para que conozcan la nueva temporada. Vamos a invitarlos como siempre a que ingresen a nuestra página del Facebook, pueden dejar sus comentarios, sugerencias y también a nuestro canal de YouTube a donde pueden ver todas nuestras producciones, las notas del portal y también las producciones de UNCE TV. Bueno, nos vemos la semana que viene con mucho más contenido y mucho más color que hemos prometido por la primavera. Mucho más color. Nos vemos la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!